Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, así están las condiciones a esta hora del día. Allí tenemos el panorama como de cada mañana se lo presentamos, calzada Roosevelt un poco complicada y ahí estaremos actualizando si hay alguna eventualidad por el momento todo normal. Esto es lo que está pasando a esta hora del día, por favor circular con absoluta precaución, por favor a esta hora del día. Y estamos viendo lo que ocurre a esta hora de la mañana, mientras tanto nosotros tenemos que continuar con algunas otras noticias relevantes, gracias a la gente que nos sintoniza desde tan tempranito y nosotros vamos a continuar con la información y los titulares a esta hora del día, 7 con 25. Vocero presidencial presenta copia del supuesto control migratorio con la fecha de Rigo al país de la vicepresidenta Valdetti, quien en su conferencia el día domingo 19 de abril evadió contestar reiteradamente la pregunta de los periodistas, dijo que llegó ese día, los datos dicen que llegó el viernes, ahí está el tema. Al menos 30 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el este de India por una tormenta fuera de temporada que provocó intensas lluvias y granizo, causando graves daños en las cosechas de invierno. En otros temas importantes, en más información, Roberto González va a escoger a su compañero de fórmula y financiamiento la mitad de las curules del listado nacional del Parlamento Centroamericano. Algunas municipalidades eran parte del ofrecimiento del Partido Patriota, quien dijo no a la propuesta. El máximo órgano electoral multó a los partidos Líder, UNE y Patriota con 60 mil dólares a cada uno, luego de determinar que en la mayoría de las acciones realizadas durante la Semana Mayor, los partidos promocionaron a las eventualidades candidatos y las fotografías y nombres de ellos. Abstinencia electoral es uno de los principales hallazgos que recaba el primer informe presentado por un grupo de jóvenes que serán los próximos observadores electorales. Ahora sí compartimos lo que sucede en el este de India, al menos 30 personas que murieron y más de un centenar resultaron. Resultan heridas por esta tormenta fuera de temporada que provoca intensas lluvias y daños en las cosechas de invierno. Y la última noticia, Israel reitera el nombre de un joven palestino quemado vivo por judíos de un muro elevado en Jerusalén en homenaje de las víctimas de actos terroristas. El padre de este joven palestino se quejó el martes de que no le pidieran su consentimiento. Soy palestino, no israelí, y no quiero que su nombre sea inscrito al lado de los soldados israelíes. Las noticias a esta hora de la mañana, recuerde todos los días arrancamos muy temprano BLM Noticias 5 con 45 con la información del país y el mundo, muy puntuales como siempre. Damos vuelta de página y queremos saber si el calor nos estará acompañando esta mañana con el clima. Tenemos toda la información completa del clima y veremos cómo se estarán manejando las temperaturas para el interior de nuestro país. Alta Verapaz y Baja Verapaz generalmente con las mismas temperaturas, 29 la máxima y mínima de 15. Chimaltenango 29, 18, Chiquimula 40, 24, Petén 38, 23 como temperatura mínima, parcialmente soleado. Nos trasladamos y hacemos el otro recorrido, el progreso con 29, 18, Quiché 24, 9, Escuintla y Guatemala con las mismas temperaturas máximas de 29, mínimas de 18, Huehuetenango 31, 12, bastante soleado. Seguimos este recorrido conociendo Izabal con 33, 25, Jalapa y Jutiapa con temperaturas máximas de 34 y mínimas de 23, parcialmente soleado. Quetzaltenango temperatura máxima máxima de 24, mínima de 9, Retaluleu 33, 23. Continuamos este recorrido, Zacatepeque es 29, 18, San Marcos 24, 9. Xuchitepeque es una temperatura máxima de 33 y mínima de 23, solo la 24, 9 con tormentas, es lo que nos indica el INSIMUMEN. Finalizamos como todos los días con Totonicapán, una temperatura máxima de 24, mínima de 9, y Zacapa siendo desde el departamento con las temperaturas máximas más grandes, con 40 temperatura máxima y una temperatura mínima de 24, sin embargo a pesar del calor se encontrará parcialmente soleado. Información del clima que compartimos con ustedes todos los días en media de la mañana. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Siete de la mañana con 30 minutos, hay que seguir con la información a esta hora. Vamos a repasar entonces este mensaje y a reflexionar sobre la campaña del mes. Mi nombre es Ingrid de Micheo y represento a la asociación Voces del Autismo. Las causas del autismo aún no han sido descubiertas. No existe cura ni prevención. Las investigaciones han descubierto que una intervención temprana ayudan a la calidad de vida tanto del niño como de la familia. La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante. En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida. Afecta la relación social. La conducta. La integración sensorial de las personas. Y la comunicación. Puede ser que no comprenda las conductas y reacciones. De una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información. De procesar estímulos. Vos sois. El autismo es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. No están desconectados. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida. Es una forma de ser. Y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos. Como tú y como yo. No estigmatices. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. Pueden ser adultos independientes. Pueden formar familias. Puede ser un regalo de la vida. Son personas ejemplares. Ves un del del. Vendéis y verondré. Tú puedes ayudar a cambiar la realidad. Necesitamos gente tolerante. Necesitamos gente mejor. A través de la sensibilización. Lograremos ser más incluyentes. Tú eres importante. La intervención temprana es clave. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Cambiemos la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz. Por aquellos que no pueden hacerlo. Te necesitamos. Este mes de abril apoyamos el autismo. Iluminamos de azul. Leuchte blau. Iluminemos de blau. Iluminamos azul. Blanche blau lech scheinen. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Bueno, la campaña de este mes. Recordemos todos los meses, por supuesto, abierta nuestra portada para todos aquellos que quieran mostrar realmente las campañas y los temas relevantes. Y queremos reflexionar también otros mensajes, así que bienvenidas las ideas. Ahora la economía. Comunicabando. Buenos días. En el segmento económico les informamos que representantes del sector público, privado y sociedad civil participaron en la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo en Retauleu, en donde se dieron a conocer iniciativas que buscan potencializar al departamento. En dicha reunión se creó la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM. Esta nueva comisión absorbió la de inversión y empleo y productividad y amplió sus funciones, ya que ahora coordinará la mesa de competitividad y se permitirá la participación a otros actores locales. Además, se dieron a conocer las iniciativas que se tienen previstas para fortalecer el departamento, especialmente el apoyo a Guatemágica. Se socializó el modelo de gestión de la mesa de competitividad para el desarrollo de territorios. Se involucran actores de alcance nacional y local, públicos y privados que tengan competencia en la materia. Tal es el caso del desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemágica, en el que participan PRONACOM, CEGFLAN y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. El tipo de cambio es 7.70 el dólar y 8.27 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. 7.34 minutos y vamos inmediatamente con más información. Terminamos con el recorrido por Prensa Libre. Tenemos más información a esta hora de la mañana. Esto nos dice Mundo Económico. Parque Eólico genera 52.8 megawatt. San Antonio, el sitio cuenta con capacidad para generar esta cantidad de megavatios. Además, en otras noticias, más información. Esto es lo que nos trae la realidad internacional. Islas valen millones. Fortunas buscan a las Bahamas. Personalidades compran callos en busca de intimidad. Solo para ricos. El archipiélago de las Bahamas está compuesto por 700 islas y cerca de 10.000 callos que están a la venta. Y la última para completar el recorrido informativo a esta hora de la mañana, en el plano internacional. Ahí tenemos la portada. Justicia italiana señala a Capitán por el famoso naufragio. La caricatura del día, para que usted no reflexione, siempre deja algún mensaje lo que la caricatura de Prensa Libre nos pone. Prensa Libre presentó... Y el partido oficial está realmente desesperado, buscando un reemplazo de Alejandro Sinibaldi. Los patriotistas no solo perdieron su presidenciable, sino muchos millones de quetzales invertidos en levantar y crear la imagen del quien ahora los abandonó. Buscaron acercamientos con distintos grupos políticos, la alianza unionista Creo, Roberto González, quien en entrevista exclusiva con este canal, con Noticiero Guatevisión, afirmaba que no acepta la petición del partido oficial, sino que también afirma que espera seguir despacio, pero seguro hacia su objetivo, que es la presidencia del país. Escuchemos lo que decía en esta entrevista. Efectivamente tuve el acercamiento de personeros de parte del Partido Patriota con algunos de los conceptos que ustedes ya expresaron. Bueno, pero definitivamente quiero ratificar que yo soy el presidenciable de la alianza Creo Unionista, que es un proyecto que se ha basado en unirse con una visión de largo plazo, con programas, con planes. Son cosas que no se pueden construir de la noche a la mañana, se ha construido en un partido político una serie de compromisos, que es lo que se espera vivir dentro de una institución partidaria, la meritocracia. Que el esfuerzo partidario de las personas que lo integran vaya traduciéndose en esas oportunidades que se van encontrando para poder servir en la cosa pública. Y este tipo de alianzas, digamos, de oportunidad, lo que hacen es que destruyen las instituciones partidarias, ratifican de que no existe respeto a una ideología, a una visión de largo plazo. Y nosotros tomamos las decisiones de forma colegiada. Yo ayer tuve la oportunidad de tener ese ofrecimiento. Agradezco los conceptos que algunos miembros del Partido Patriota han expresado respecto a mi persona como un presidenciable. Lo agradezco mucho, pero definitivamente es inviable poder aceptar una propuesta de esta naturaleza. Cuatro meses y medio de las elecciones es absolutamente inviable si el paradigma de un partido es respetar los méritos, es tener una visión de largo plazo, es tener ideología, es buscar el poder para servir y no tener oportunidades individuales de cualquier índola. Y sobre todo, ratificar que este tipo de asociaciones rompen, no solo compromisos de parte nuestra, sino que compromisos que seguramente ellos han tejido a lo largo de su historia política. Yo le resumiría en la siguiente frase. A nosotros nos gusta un recorrido en el que no se busque correr para llegar antes. Más bien queremos caminar para llegar más lejos. Y eso es lo que nos proponemos en Creo Unionista y por eso es que ratifico que definitivamente a estas alturas no podría existir ninguna alianza de ninguna naturaleza de cara a las elecciones. Y si Dios permite, pues yo estaré en esa papeleta con el partido Creo, o aligado con el partido unionista, el día de las elecciones. No hay ninguna discusión más al respecto. Yo creo que hay que dar muestras claras de que en estos momentos es donde se muestra, digamos, el temple de seguir caminando, perseverando con una ruta muy clara. Y eso va a empezar a ser mucho más certero para la población. Yo creo que esas sorpresas de que de repente se ven gente de izquierda, de derecha, de arriba para abajo, juntándose en aras de encontrar el poder más cerca y buscar esos atajos es lo que la población ya no quiere. Y nosotros queremos con hechos demostrar que tenemos una línea, que somos serios, que tenemos esta visión y que privilegiamos esos valores. Muchas veces cuando no se...